Hola a todos, comienza la semana en Veranalia con reportajes para toda la familia. Nuestro compañero Diego Manzanares ha entrevistado a la escritora zaragozana Magdalena La Sala por su nuevo libro, La Luz del Foco, con artículos periodísticos escritos en Heraldo de Aragón. Os proponemos también algunas recetas veranigas y hechas con productos ecológicos por unos chefs muy especiales. Los más pequeños de la casa se meten en las cocinas para aprender y experimentar con la ciencia de los alimentos. Y conocemos una web sobre cine y cómics que elabora un grupo de jóvenes zaragozanos amantes del séptimo arte y sobre todo del que tiene a superhéroes como protagonistas. En 2009, Carlos Gallego decidió comenzar a escribir sobre sus dos pasiones, el cine y los cómics. De ahí nace la web cinemascomics.com, una aventura convertida en proyecto que a cada paso aumenta de tamaño. Comenzamos como un proyecto, estábamos compaginándolo trabajando por cuenta ajena y hace un añito dimos el salto profesional. También lanzamos de manera paralela a la web una revista de cine digital que se llama también Cinemascomics y se puede encontrar en Kiosco y más. Pero Cinemascomics no es solo Carlos Gallego, David Larraz, Enrique Avenia y muchos otros colaboradores participan activamente en la página web, lo que les permite realizar críticas de cine, reportajes y entrevistas a diferentes personalidades. Podéis encontrar, por ejemplo, entrevistas a James Wan, el director de Insidious, o la última de A Todo Gas, o incluso, pues, yo qué sé, entrevista a Chloe Moretz, que también hemos estado con ella. Estuvimos hace poquito también en la rueda de prensa de Tomorrowland en la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia con Josh Clooney y Brad Bird y las dos protagonistas. Y, bueno, luego también, pues, vamos a festivales de cine, pues, cubrimos, pues, Sitches, pues, también cubrimos el fan de Bilbao, el Nocturna. 7.000 visitas diarias y 250.000 usuarios únicos al mes respaldan a esta página que ha sido galardonada con múltiples premios, entre ellos el de Mejor Blog de Cine y Televisión que organiza el diario 20 Minutos. El crecimiento en visitas es algo que se va incrementando cada mes y, bueno, pues, lo que espero es que podamos estar en la Comic-Con el año que viene en directo, retransmitiéndolo para nuestros seguidores. Su presencia activa, además, en las redes sociales han permitido que cinemascomics.com se convierta, desde Zaragoza, en una web de referencia a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!